Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más. Miren, ahora que estamos en la Primarkes de San José, miren, aquí andamos viendo unas piñatas, miren. Y andamos mirando todo lo que venden aquí, miren. Las piñatas de cerveza, miren, una canasta de cerveza de corona, una botella de patrón, de la Morelo, miren. Miren, y así andamos por acá, miren, aquí visitando por acá todo lo que venden, miren. Los negocios de toda vida. Y es que andamos viendo. Miren, aquí les muestro todo lo que venden aquí. Las piñatas, todo lo que podemos encontrar aquí. Miren, aquí tenemos, con todo lo que venden acá, semillas, cacahuate. Miren, aquí pueden encontrar todo lo que tenemos en México, miren. Las semillas de conjolín, de calabaza, de chile, la canela, el frijol, miren. Oh, miren, aquí hay el ronichi, los ajos. Las hojas para tamales. Miren, ahí están las frutas. Miren, aquí están las frutas. Miren, aquí están las frutas. Miren, aquí tenemos el mapa, la piscita. Miren los ministros. Miren, aquí están las frutas. Miren, qué bonitos. Miren, este parro del parro. Miren, los morcales. agüece la lima bueno 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 bien 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 vienen los dulces, los zapagotes mozapanes ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿cuánto? ¿cuánto? si que no miren aquí estamos viendo ¿qué es lo que tienes que hacer? no sé como se llaman disculpe como se llaman estos los metantes miren aquí están los metantes miren todo lo que encuentran aquí lo que encontramos no tiene aquí en la ciudad de san josé miren yo ya llevo el pan miren las bolitas para el café el parque miren todos los gustos todos los gustos de mexico yo creo que tengo estos tambores es casi aquí puro mexicano miren los gustos de todo miren bueno vámonos para otro minuto miren aquí me están contando que este pan es muy rico miren mucha gente compra estos bien ricas y deliciosas que están miren miren yo ya acabo de agarrar mi pan para el café muy rico este pan miren las bolitas miren semoles lenguelillos miren las papilleras muy picantes miren empinole miren miren rica cajota ron poca miren miren todos los gustos que tenemos en mexico están aquí en la pulga de san josé por aquí los cuadros de Vicente Fernández miren acá los gabanes están ahí miren todos los gabanes en los cuadros de la Vicente de Guadalupe ya nos vamos a casa at the light turn right onto Mabry Road then turn right at the next stop sign turn right Mabry Road Mabry Road miren ahora vamos a pasar a una tienda mexicana donde yo agarro mis cosas para las recetas que preparo porque por donde vivo yo no hay una tienda mexicana tenemos hasta por acá que no hay una tienda mexicana miren ahí está que no hay una tienda mexicana miren miren la hierbabuena el romero para el pelo miren miren aquí están los cejas y la ceja miren 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 ¡Suscríbete!